Partes de una sociedad donde ya no importa el otro Nos miramos, el ombligo no más nos caen con el ego de a poco Se olvidamos, el respeto, ni que hablar, ya hay más Tu edad, la indiferencia, camina en las calles y en las caras serán En las caras serán En tu cara Estamos derrogándonos, no te iremos a parar Si el cambio no empieza por uno, esto se va a poner mal De paz en general Fue Solo intento que me dicen, tal vez sea mejor Que miremos un poco a nuestro alrededor Compartiendo con el ojo el respeto y el amor Que hacer distinto no sea un desmadre, no cantemos esta canción Me pasé una revolución Sin careta, sin rencor Sin careta Eso, arriba No, acá está No, acá está No No Vamos a ayudar social icular nh